No, está demasiado fuerte. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en nuestro segundo programa Bocados de nuestra historia, que en esta ocasión vamos a tratar sobre flores y frutos. Y desde aquí, desde la chinampa del señor Rigoberto, aquí en Xochimilco, pues les damos la bienvenida y comenzamos. Bocados de nuestra historia, 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 flores comestibles y frutas. En esta ocasión tenemos como participantes del programa a la doctora Ana Bella Pérez Castro, que se encuentra a mi izquierda. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y al doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, también investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bienvenidos sean ustedes. Quisiéramos iniciar un poco los comentarios de este programa con una suerte de síntesis de la serie anterior. Recordarán ustedes que en la primera serie se habló del maíz, el origen de la domesticación del maíz, el origen de muchas prácticas de elaboración de productos con el mismo maíz y a través de ello hicimos un recorrido a través de cinco programas que estaban destinados a conocer la variedad de productos alimenticios que se derivaban y prácticas culturales que se derivaban del consumo y de la domesticación de este producto. Prácticas culinarias, invención de técnicas culinarias, prácticas, etcétera, que estaban vinculadas sobre todo a la domesticación del mismo y su aprovechamiento en diferentes aspectos de la cultura alimentaria, de la cultura prehispánica. Culminamos en esa ocasión con temas, un tema muy interesante que era el dulce y cómo la invención del dulce en América vinculaba también universalmente con las prácticas alimentarias de muchas partes de la orbe. Y en esta ocasión la serie, el contenido fundamental de la serie es ir diversificando muchas de las prácticas y productos alimentarios, hablando de su diversificación y a través de las prácticas y en esta particular ocasión estamos hablando de las flores y los frutos. Quisiera hablarles de los objetivos de el programa, que en esta ocasión están vinculados a que el televidente conozca los orígenes más comunes y valiosos de las flores y frutos comestibles, la clasificación de distintas variedades de cada uno, la influencia del medio geográfico sobre estas especies respecto a la recolección del cultivo y el abasto de los mismos. La presencia de flores y frutas en el calendario festivo, los usos culinarios y el consumo de flores y frutas desde la época prehispánica hasta nuestros días, incluyendo sus diferencias regionales. Les quiero recordar que este es un programa vivo y contamos con diferentes medios de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es muy importante que ustedes establezcan comunicación mediante las vías que les comento a continuación, los teléfonos que son el 5622 8728, 5622 8720, 5622 8718, la página de Mirador Universitario que es www.qaed.unam.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx el transcurso de este programa. Habíamos presentado hace un momento a nuestros invitados y un poco entrando en materia, quisiéramos preguntarles primero, doctor Vargas, si tiene, existe alguna idea sobre la clasificación de acuerdo al uso y consumo de las flores comestibles en México, ¿existe algún tipo de clasificación de la que podamos hablar sobre el consumo de estos productos? Bueno, en realidad una clasificación científica, pues tenemos las clasificaciones botánicas, pero yo me voy a referir más que nada a las clasificaciones de uso. Es decir, en México es muy interesante pensar cómo hemos, a lo largo de toda nuestra historia, nos hemos ido apropiando, digamos, de los recursos del medio y los incorporamos a nuestra cocina. Fundamentalmente vamos a encontrar que las flores se incorporan de dos maneras a nuestra, de tres maneras a nuestra cocina. La primera de ellas es como ensaladas, es decir, como productos frescos, productos que son consumidos en su estado natural, simplemente después de lavarlos, pero después entran en guisos y entonces al entrar en guisos ya toman, digamos, una personalidad propia. Quiero ejemplificarlo con un caso típico, que es algo que tenemos en nuestra mesa, la flor de calabaza. La flor de calabaza se incorpora en quesadillas de flor de calabaza, en sopas de flor de calabaza, etc. Entonces queda incorporada en guisos. Pero hay un tercer uso muy interesante de las flores, que es las flores como saborizante y como colorante. Por ejemplo, la flor de calabaza, que tiene un color amarillo intenso, les voy a dar una micro receta a nuestros televidentes. Preparen ustedes su arroz como lo hacen normalmente, pero en el agua de la cocción del arroz agreguen ustedes flor de calabaza, simplemente metida en la licuadora y verán ustedes que su arroz adquiere un color amarillo intenso muy agradable y un sabor diferente. Pero, por ejemplo, tenemos toda una categoría de flores que se incorporan para darle gusto a las cosas. La mayor parte de estas flores son de uso actual muy restringido, pero entre ellas quiero destacar aquellas que se utilizan para darle sabor y gusto al chocolate. Es decir, hay una serie de flores que se consiguen en el sureste mexicano, particularmente en Oaxaca y Chiapas, que agregadas al chocolate le dan un sabor muy especial. Ana Bella, doctora, la influencia del medio geográfico. Sí. En función de esta regionalización, en función de sus abastos, de los abastos de las flores y los frutos, ¿cómo está articulada? Sí, bueno, antes quería un poco complementar lo que decía Luis, tomando como referencia el cempasúchil, ¿no? Que es otra de las flores también importantes, que tiene obviamente una serie de usos, sobre todo a nivel ritual, pero últimamente se ha incorporado mucho para los alimentos de las aves. Y esto repercute indirectamente en lo que es también el consumo para los humanos, ¿no? Obviamente le da una coloración al huevo, pues es lo que consumimos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido también el cempasúchil podemos decir que es otra de las flores muy tradicionales que se le ha estado dando también una utilización indirecta para el consumo en la población de México, ¿no? ¿A los camarones? Y también a los camarones, también a los camarones exactamente. Y hablando de lo que es la regionalización, obviamente que el medio juega un papel fundamental. Pensemos simple y sencillamente en la conformación de la República Mexicana, tenemos valles, tenemos zonas montañosas, tenemos costas. Entonces, esto implica que obviamente para la distribución de los productos nos enfrentemos con lo que es los medios de comunicación, lo cual restringe a lo que son ciertos productos a determinadas zonas. Y bueno, obviamente si pensamos en la época actual, tenemos una serie de medios de comunicación importante que lleva con facilidad productos de un lado a otro, en cuestión de un tiempo delimitado, ¿no? Pero si pensamos en la época prehispánica y todavía lo que es el siglo pasado, pensemos que la península de Yucatán, por ejemplo, estuvo completamente aislada del resto de la República. Esto hace que ciertos productos tuvieran nada más una distribución específica. Por ejemplo, el palmito, ¿no? El palmito es muy localizado. Tenemos, por ejemplo, en la zona que yo trabajo, que es la huaspeca, hay productos que solamente ahí se conocían. Sí, hay productos que hasta la fecha son indispensables para elaborar una serie de productos, pero que tienen una distribución muy limitada. Pensando en un concepto que Lorenzo Ochoa ha estado trabajando últimamente, que se llama el topofilia, va en función de hablar de microregiones, no microregiones, obviamente delimitadas por lo que son accidentes geográficos. Hay barrancas que impiden que la comunicación sea fluida de un lado a otro y que hace que se restrinja a ciertas zonas. Por ejemplo, si pensamos en la zona costera, ¿no? En la zona costera hay ciertos productos, el palmito es uno de ellos que es consumido muy localmente. El mamey, que tiene una distribución ahorita ya a nivel nacional, pero que obviamente en sus orígenes era de toda esta zona de la huasteca y donde Zagún incluso lo relata, ¿no? Lo que se extiende en los mercados de la huasteca, sobre todo en el de Huejutla, tenemos el mamey, el chico zapote, el zapote. Entonces yo creo que sí el medio juega un papel determinante en lo que es la distribución de los productos. Claro. Pensando un poco hacia una suerte de rápida síntesis, que las flores funcionan en tanto saborizantes, colorantes, aditivos de los alimentos, hay preparado un video sobre la vainilla, particularmente sobre la leyenda de la vainilla, un video que quisiéramos invitarlos a ver para que ustedes pudieran un poco relacionar, incluso terminando este, relacionáramos un poco el asunto de lo que estamos hablando ahorita aquí como punto de partida en función de la información que vamos a ver aquí en este momento. Claro, la vainilla es muy interesante. Es un caso muy interesante. Porque su origen es, para muchos es papantla, es con lo que más se identifica, pero parece ser que para otros viene más bien desde lo que es la península de Yucatán. Entonces como que hay una diversidad ya actual de orígenes respecto a lo que es el consumo de la vainilla y la explotación de la misma. Vamos a ver el video y regresando comentamos. Cuando el mundo era joven y los dioses bajaban a la tierra a convivir con sus habitantes, existió una hermosa diosa llamada Shanat, hija de la diosa de la fertilidad. En una ocasión en que Shanat bajó a la tierra, se enamoró de un apuesto y valiente guerrero Totonaca. Desgraciadamente, como ella era una diosa y el guerrero un mortal, dicha relación era prohibida, sin importar cuán grande fuera su amor. A Shanat se le rompió el corazón y por largo tiempo estuvo afligida, hasta que finalmente encontró la forma de poder estar junto a su amado. En vista de que como diosa era imposible estar cerca de él, Shanat decidió convertirse en una bella planta de vainilla. La hermosa orquídea de color amarilla verde floreó y otorgó a los Totonaca su fruto, la vainilla, néctar de los dioses. A cambio de este fruto, que les proporcionaba salud y prosperidad, el pueblo Totonaca ofrecía a la diosa admiración y respeto a su memoria. ¿Gusta comentar algo en principio? Yo quisiera comentar una primera cosa que creo que es muy valiosa. El cultivo de la vainilla es complicadísimo porque la fertilización la hace un colibrí, que tiene además la particularidad de tener el pico en la forma de la planta. Es un ejemplo precioso de evolución biológica. Y claro, si no hay la planta, estos colibrís desaparecen. Entonces, en este momento que se está expandiendo el cultivo de la vainilla, los que fertilizan la planta son mujeres o niños con manos muy delicadas. La segunda cosa que quiero decir es que, por favor, hagan ustedes la experiencia de oler la vainilla natural y luego cómprense un extracto de vainilla. Y verán ustedes la diferencia que es entre tener un solo producto en el extracto de vainilla y cerca de 3.000 sustancias que huelen en una vaina de vainilla. Es otro mundo. A mí me encanta el ver los orígenes de lo que vienen siendo. en muchos de nuestros recursos. Entonces, el hablar del origen de la vainilla con esta historia amorosa, un poco de Julieta, pero en la época prehispánica, me recuerda mucho también las tradiciones en Yucatán. Hay una florecita también, que es la florecita Nicté, que también tiene una leyenda y que es la que se utiliza ahora para hacer esta bebida, esta ventún, que es tan rica, la bebida yucateca. Y también procede, pues, de hablar de un personaje, que es una doncella también, muy bella, que además le tenían mucha envidia. Entonces, ante la envidia que le tenían, la gente le empieza a acusar de que tiene relaciones con los hombres y todo. Entonces, ella finalmente muere, pero al morir se transforma precisamente en una flor, una flor de Nicté, que tiene un aroma impresionante, un aroma también muy agradable y, repito, sirve para preparar esta bebida que es tradicional de Yucatán, ¿no?, que es el istaventú. Ahora, la vainilla tiene otro aspecto interesante, que es lo precioso que es la vainilla. Es decir, en el sentido de que el extracto de vainilla puro, digamos, es un extracto muy complicado de obtener. Muy complicado. Entonces, que de pronto, esta leyenda también nos explica esta suerte de preciosidad de la vainilla, porque es un producto escaso. Es decir, es un producto escaso, es rico, es muy sabroso, es aromático, es aportativo de un sistema de alimentación, pero al mismo tiempo es escaso, es complicado extraerlo, ¿no? Justamente, los extractos de vainilla que conocemos comercialmente son básicamente síntesis de productos químicos aromatizantes que permiten imitar el olor de la vainilla, pero efectivamente la vainilla como tal es una planta preciosa en ese sentido, ¿no? Y yo creo que este video nos muestra mucho de esta idea, un poco de tradición, ¿no? Sí, como decía Luis, el proceso de fertilización actualmente implica que se tiene que hacer manual, no hay tantos colibríes como para poderlo hacer, entonces tiene que hacerse una por una para poderla... Implica técnicas, digamos, históricamente dominadas desde mucho tiempo, culturalmente muy propias, ¿no? Ana, ¿qué conocemos actualmente acerca de los orígenes de consumo de flores y frutas? Mira, hay un mito en la Huasteca que me gusta mucho, referido a lo que es el fruto del ramón, lo que le llaman el hojite. Dicen que, en este mito, que cuando los dioses estaban viendo quién iba a alimentar a la población, se enfrentaron con dos plantas que discutían entre sí mismas quién iba a ser el que iba a alimentar a la humanidad, uno era el hojite y el otro era el maíz, precisamente. Entonces, el hojite y el maíz llegaron a un convenio, que se iban a ir hasta... que se iban a subir a un árbol hasta la parte más alta y de ahí se iban a aventar. El que quedara intacto era el que iba a alimentar a la humanidad, ¿no? Entonces, pues, obviamente se aventaron y el hojite se despedazó. Entonces, pues, no sirvió para alimentar a la humanidad y el que quedó intacto fue el maíz. Esto nos habla un poco el caso del hojite y del maíz, de lo que viene siendo una división de cuando la sociedad empieza a alimentarse de frutos que recolecta, de la recolección, o sea, de lo que es el salvajismo, de alguna manera, y cuando entra un producto que implica ya lo que para Levi-Strauss sería la cultura, el cocimiento y, por lo tanto, la alimentación de la humanidad. Entonces, el hojite es como el fruto que caracteriza sociedades que se alimentan a través de lo que es la recolección. Entonces, yo creo que el mito nos habla, precisamente, del consumo de estos frutos en una época determinada de lo que es la evolución de la humanidad. Y en términos de la evolución de la cultura también. Y en términos de la evolución de la cultura, desde luego. Pareció que quisiera irme a una flor mucho más común y más conocida, que es la flor de calabaza, porque creo que la flor de calabaza es un estupendo ejemplo de cómo la inventiva mexicana aprovecha un producto. Es decir, todos estamos acostumbrados a comer flor de calabaza, pero pocos sabemos que en la biología, digamos, de las calabazas, hay flor macho y flor hembra. Entonces, las personas que colectan la flor de calabaza saben muy bien que la flor hembra, pues, es fecundada por la flor macho y que la flor hembra es la que va a dar las calabazas. Entonces, claro, la flor macho deja de jugar un papel activo en un momento dado y es esa flor macho la que se corta y la que se consume. Pero también la experiencia mostró que había que quitarle los órganos reproductores que dan un sabor amargo. Entonces, ahí ya tenemos dos hechos de observación, flor macho y quitarle los órganos reproductores. Pero además, se puede quitar la flor macho, no solamente la pura flor, sino las guías, y entonces esto ya entra en nuestra cocina. Después, claro, la flor hembra comienza a producir la calabaza y las calabacitas bebés, pues, son nuestras calabacitas. Y entonces, después, unas cuantas son cortadas para tener las calabacitas que todos conocemos y que han hecho entrada a todo el mundo. Y después, algunas calabazas se dejan madurar para tener la calabaza de gran tamaño de la que aprovechamos dos cosas fundamentales. Aprovechamos, y ahí estamos hablando ya de frutos, su pulpa, que se hace de muchas maneras, pero también de manera muy importante, sus semillas. Las semillas. Las tostadas son, para que no lo conozca, una de las fuentes de proteína más increíbles que tenemos. Exacto. Y un poco continuando con esta idea que ya abrió justamente el doctor Vargas la línea, Ana Vella, te preguntaría, ¿esta práctica continúa aún en la actualidad? ¿Cómo se realiza esta práctica? Sí, cuando hablaba Luis de la flor de calabaza, pues, me remite también por el color otra vez al cempasúchil. Y este, el cempasúchil está registrado desde lo que son las descripciones de los cronistas. Cempual, xochil, que quiere decir 20 pétalos, que era una planta utilizada mucho en lo que viene siendo como para curar. Este curaba de la diarrea, curaba espasmos, para excesos, para dolores diferentes, ¿no? En la actualidad, yo trabajo mucho la cuestión de la migración, entonces, pero la trabajo desde lo que es el efecto que tienen las poblaciones de las cuales sale la gente a trabajar. Entonces, en Huejutla, Hidalgo, me encontré con una curandera que decía que la gente llegaba enferma de lo que le llamaban tristeza del corazón. Entonces, ya, bueno, obviamente la pérdida de un ser querido que migraba les provocaba esa tristeza del corazón. Entonces, pensando en los remedios, dije, bueno, ¿y qué es lo que se utiliza para precisamente curar lo que es la tristeza del corazón? Entonces, me decía, hay que hacer una infusión de flor de cempasúchil con albahaca y con mohuite, ¿sí? Entonces, esa infusión se toma y después se da una frotadita con alcohol y eso te cura de tristeza del corazón. Entonces, sí podemos hablar que hay una continuidad, ¿no? Y que se siguen utilizando, obviamente, ciertas plantas para lo que es la parte curativa. Eso es no solamente la parte culinaria, consuntiva, sino también la parte terapéutica. Terapéutica. Un ejemplo muy bello es el pericón, una planta que todos hemos visto en Morelos. Ah, claro. El pericón es una flor que se utiliza para darle sabor a los elotes. Es decir, cuando se prepara el elote hervido, se le suele poner pericón y da un sabor muy especial. Pero el pericón, además, es una de las flores ligadas desde el punto de vista prehispánico con tlaloc. Y hoy seguimos haciendo, en determinadas fechas, cruces con pericón, que son las que se ponen en las casas de Morelos, Guerrero y Estados vecinos para dar buena suerte. Pero, además, es desde luego una planta medicinal utilizada para las enfermedades producidas por tlaloc, es decir, las enfermedades que tienen que ver con el agua. Y, claro, todo esto se ha resignificado en el mundo contemporáneo, pero ahí sigue activa como producto alimentario, como planta medicinal, como planta de uso ritual, etc. Claro, la diversificación de usos. Claro, y si pensamos en lo que hablaba Luis en relación con la calabaza, pues la semilla también de calabaza se utiliza desde épocas antiguas. Si algo caracteriza, por ejemplo, a la cocina huasteca y sobre todo a la cocina tuxpeña, pues son las enchiladas de pipián, que son de semilla de calabaza y que son deliciosas. Claro, y esto nos abre también una pregunta interesante que creo que es muy importante que lo vayamos contemplando de una vez. ¿Qué pasa con el contacto de los europeos en función del consumo de todo esto en el territorio mesoamericano? Se integra precisamente toda una serie de productos, ahorita que veo el plátano. El plátano es de origen asiático, se integra muy temprano a lo que es este americano, se trae, pasando por España obviamente, a América muy reciente. En las relaciones de Huejutla, por ejemplo, que son de 1580, ya se habla que en los mercados de la huasteca se encuentra plátano y cítricos, como la naranja, que también obviamente su origen es asiático. Lo interesante es cómo muchos de los productos de la cocina huasteca se hacen con plátano, entonces, o incluso en tabasco, si uno piensa en lo que son los molotitos de plátano con queso, pues esto nos habla de lo que es la importancia que juega y cómo se incorporó a lo que podríamos hablar casi es una cocina, ¿no? Yo tengo otro ejemplo muy bello, que es la llegada de un producto que casi, casi decimos que es mexicano, que son los mangos. Es decir, los mangos que claramente son asiáticos, de hecho, la variedad que a mí más me gusta es lo que llamamos mango de manila, aunque ahora, claro, hay otros mangos, digamos, ya que se conservan mejor, que se infestan menos de pequeñas larvas, pero el mango viene de Asia. Pero por otra parte, quiero nada más dar una pequeñísima anécdota sobre los cítricos. Resulta que en la historia verdadera de la conquista de Nueva España, Bernal Díaz del Castillo dice que en el primer viaje en el que viene, que no viene con Cortés, sino antes, lo ponen de guardia en un lugar que hoy identificamos como Comalcalco, y que traía en la bolsa semillas de cítricos, creo que dicen naranjas concretamente, porque les habían dicho que venían a poblar, y se le ocurre, estando de guardia aburrido, sembrarlas, y cuando vuelve a pasar años después, ya con Cortés por el sitio, entra que los indígenas habían cuidado el árbol. Y lo que es impresionante es que para fines del siglo XVI, toda la región de Tabasco, toda la región de Veracruz, están llenas de muchas variedades de cítricos. Es decir, lo que decían a Bella es absolutamente cierto. Los productos son cuidados, son atendidos, y se incorporan plenamente a nuestra cocina. De hecho, vamos a ver ahorita una cápsula, los invito a que veamos una cápsula muy interesante, con el señor Rigoberto González y el señor Alejandro Rosales, sobre el cultivo de chinampas en Xochimilco, y después platicamos, extendemos la plática sobre este tema precisamente. Extraemos el limo del canal, del fondo del canal, que es el lodo, lo vertimos en un almársigo, posteriormente esperamos a que se seque, y de ahí lo cortamos en pequeños cuadros, y ahí depositamos en cada cuadro la semilla. Ya después del proceso de germinación, pues ya nace la plantita y crece cierto tamaño, serán 5 o 7 centímetros, y de ahí pasamos a trasplantarlo al terreno y en forma. De aquí, desde que se siembra hasta que se trasplanta, no se riega ni una vez. El mismo lodo viene muy húmedo y aguanta hasta que pasa el trasplante. Esto es una lechuga, que ya está buena para ponerse en el trasplante, ya directamente a la tierra. De hecho aquí, Leo, como no utilizamos agroquímicos, ustedes pueden ver insectos en toda la parte de la siembra, ¿no? Eso quiere, bueno, yo creo que es una prueba clara de que no se utilizan agroquímicos. Si se utilizaran, pues no habría nada de insectos, ¿no? Los quelites y toda la hierba silvestre son parte del ecosistema y son controladores de plagas. Muchos de los insectos se anidan en estas hierbas y ya no afectan al sembradío. Y de esa manera también nos sirve para no utilizar agroquímicos. En el mercado se venden así. Se venden así, pero como ya tiene el corazón, ya no lo... Pues se deben de quedar más o menos de este tamaño. Así. Así es el mercado comercial. Y así ya no, pues ya no tiene... Bueno, no estamos educados para eso. Porque digo, de hecho, pues están buenas, ¿no? Se pueden vender así, pero ya estamos educados con una cierta forma, una forma, un tamaño. La lechuga es un ejemplo de esta suerte de adaptación de cultivos de ciertos alimentos a sistemas tradicionales que se implantan, cuya adaptación se implanta en el territorio mesoamericano. Miren, quiero agradecerles la atención por el momento. Quisiéramos que se comunicaran con nosotros. Por favor, vamos a una pausa. Regresando, tenemos algunos obsequios que les vamos a ofrecer. Entonces, permanezca, por favor, con nosotros. Comuníquese, por favor, estamos en vivo. ¡Gracias! 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 Disfruta las noches de estrellas mirando a través del telescopio. Descubre con tus ojos cómo es la luna y encuentra las palabras para describirla. Asiste a las experiencias y escucha qué sabemos de nuestra galaxia. Visita las exposiciones y observa las imágenes de cielo profundo. Participa en talleres. Juega con la lotería astronómica. Consulta la página. El universo para que lo descubras. El universo para que lo descubras. Espacio Pusano. Agradecemos que continúen con nosotros. Como les comentaba antes de la pausa, tenemos algunos obsequios para ustedes. Se trata de cinco ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición y dos ejemplares del libro Asuntos de Mucho Peso de Marta Kaufer. También tenemos recetarios. Sin embargo, tenemos dos mecánicas para otorgar estos obsequios. La primera es, miren, para los ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición, nos gustaría que nos llamaran y nos mencionaran cinco ejemplos de flores y frutas comestibles y las regiones en donde saben ustedes se consumen. Para los dos ejemplares del libro Asuntos de Mucho Peso, la pregunta es básicamente la misma, nada más que en lugar de cinco ejemplos, quisiéramos que nos proporcionaran diez ejemplos de flores y frutas comestibles y las respectivas regiones en las cuales se consume. El asunto del recetario es algo mucho más amplio. El recetario se los podemos obsequiar vía correo electrónico en un archivo formato PDF. Ahí sí necesitamos que ustedes, cuando se comuniquen, nos proporcionen también la dirección electrónica a la cual les podemos enviar este recetario para que ustedes lo obtengan de manera inmediata. Esta es muy importante también que, debido a la contingencia sanitaria en la que estamos ahorita inmersos, comprendan, solamente podemos entregarlos después del día 6 de mayo. Así es que a partir de esa fecha, con mucho gusto, estarán a su disposición para las personas que se comuniquen y, digamos, respondan estas preguntas. Quiero enviarlos también, invitarlos a ver una cápsula con la señora Maricarmen Pacheco del Mercado de Portales, que nos va a aportar algunos ejemplos y algunas recomendaciones sobre la conservación de las frutas. Adelante. La manzana, si no se la llegan a terminar todas, les recomendamos que la metan al refrigerador para que se conserve más fresca y más jugosa. Es lo único. ¿Qué otra fruta podríamos tener? ¿Algún consejo? Bueno, pues, con la uva, la uva también se les recomienda que la metan en topérez y que la metan al refrigerador para que se les conserve bien. Y nunca hemos tenido algún reclamo de los clientes, siempre les ha funcionado muy bien. Bien, regresamos. Ana Bella, ¿cómo han cambiado en la actualidad las prácticas culinarias en relación con el consumo de las flores y frutas? Sí, obviamente que hay prácticas que han cambiado, ¿no? Y han cambiado por varias razones. Una es el mercado. El mercado juega un papel muy importante en lo que vienen siendo los hábitos del consumo y las transformaciones en las poblaciones. En la medida que los mercados introducen productos nuevos, esto hace que las poblaciones empiecen a preferir ciertos productos sobre otros, ¿no? La migración. Mucha gente que migra, por ejemplo, a Estados Unidos, a otros lugares, llega con gustos distintos y empieza a rechazar ciertos productos que se consumen en la región. Por ejemplo, en la huasteca, viendo aquí lo que es el colorín, que allá le dicen pichoco, el pichoco se utiliza mucho con los frijoles o se utiliza también con la carne de puerco en un guiso que se hace con carne de puerco y con jitomate. Entonces, obviamente, para muchos ya el pichoco es un producto que no les produce nada, que no les da ningún gusto y hasta es un poco cuestionado, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo han dejado de consumir. Sin embargo, y esto es importante de resaltar, a veces pensamos que se abandona por completo y nos llevamos sorpresas cuando vemos, por ejemplo, lo que son las tradiciones festivas. Para Día de Muertos nos encontramos que algo que parecía que estaba abandonado se vuelve a recuperar y el pichoco juega un papel importante. Sobre todo, podemos pensar en las épocas en que la gente a veces no tiene que comer y entonces sí recurre a lo que se le proporciona muchas veces en su mismo huerto, ¿no? En su mismo solo. En otras partes se consume el colorín caplado en tortitas y esto lo he probado en Morelos, en los estados del centro y son verdaderamente deliciosos. Pero lo que decía Ana Bella, hay productos que sí son muy sabrosos y que sin embargo los vamos perdiendo porque no se han comercializado. Y quiero mencionar uno que fue muy importante en México y que hoy realmente es difícil de conseguir y que seguramente mucho de nuestro público conoce, los capulines. Los capulines prácticamente no se consiguen, es decir, no, no, hay que buscarlos realmente con cuidado. Pero yo quisiera referirme a otra planta que tenemos aquí también en nuestro frutero de hoy, que es la piña. Porque en la mente de muchas personas está la idea de que la piña es algo que nos viene de fuera y particularmente de Hawái, cuando la historia es absolutamente al revés. Es decir, la piña es de origen mesoamericano, probablemente es una de estas plantas que llega a México proveniente del Amazonas. Pero es una planta muy importante por el sabor tan dulce que tiene, por la cantidad de azúcar que contiene y que se puede transformar en muchas cosas. Por ejemplo, un producto muy común todavía en muchas casas mexicanas es el tepache, una bebida alcohólica fermentada hecha con la cáscara de la piña. Pero resulta que un comerciante hábil norteamericano le gusta la piña, se la lleva a Hawái, la adapta a Hawái y entonces lo que hace es seleccionar plantas muy dulces, pero además que tengan el tamaño adecuado para poder ser enlatadas. De ahí que la cocina hawaiana se piense que tiene siempre piña y los guisos hawaianos se hacen con piña. Pero nuestra amiga Raquel Laudan, que ha vivido en Hawái y que conoce muy bien la cocina, nos dice que no, que en la cocina local hawaiana no se utiliza la piña porque lo consideran un producto para exportar. Pero podemos sentirnos orgullosos de que es un producto nuestro. Muy bien. A lo largo de la serie se han preparado cinco cápsulas que se han denominado la universidad hasta la cocina. Estas están a cargo de la joven chef Lucero Soto. Voy a mencionar rápidamente los objetivos del video. El auditorio descubrirá y aprenderá la relación entre los productos con las distintas técnicas de elaboración dentro de la cocina mexicana, la presentación y descripción de algunos platillos a base de este producto. Simultáneamente con este video se va a presentar la cápsula de los consejos de Lu. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a la universidad hasta la cocina. Mi nombre es Lucero Soto y es un placer estar el día de hoy con ustedes, disfrutando de la belleza de las flores y la riqueza de los frutos. Para comenzar, la belleza de las flores es lo que nos va a dar la idea de que es el momento ideal para poder consumir estos alimentos. ¿Cómo los tenemos que limpiar? Primero, tenemos que quitar estas partes que si ustedes perciben, está junto a lo gordito de la flor. Hay tres maneras de poder manejar la flor de calabaza. Primera, retiramos todo el tallo y el centro. Abrimos la hoja con mucho cuidado y retiramos el centro. Es importante nunca utilizar el centro de las flores porque es lo que nos da ligeramente el amargor en los guisados, por lo cual, mejor lo retiramos. Esta es la primera. La segunda. Igual, retiramos estas partes. Esto lo vamos a utilizar para tacos. Y con mucho cuidado, retiramos el centro. Como ven, no lo tiramos. Esta es la segunda manera. Es muy importante que los tallos los conserven porque los pueden poner en un caldo y logran resultados maravillosos. Tercera manera. Es para capear. Quitamos el tallo. Con mucho cuidado, quitamos el centro. Como ven, logramos que aquí podamos poner nuestro relleno, cerrarlo. Recuerden que estas partes es muy importante retirar. Ya no tienen, ya rellenamos, capeamos y nos quedan un platillo maravilloso. Estas son las tres maneras de la flor de calabaza. La siguiente flor que teníamos el día de hoy son los zompantles, colorines, gasparitos o pitos. ¿Sí? ¿Cómo se tienen que utilizar? Muy importante. Se retiran. Lo mismo que dije en la vez pasada. Retiran la parte de abajo. Abren. Retiran el centro. Y se utiliza exclusivamente la parte roja. ¿Sí? Lo que da su nombre tan conocido como colorines, que son los árboles que vemos y embellecen la Ciudad de México. Ahora, para cocinarlos, tenemos dos maneras. Y ahora estamos con los frutos. En este caso, uno de los del nopal, que es el choconostle, conocido en otros lugares como joconol o joconostle. Cuando vamos al mercado, ¿cómo debemos de elegir este fruto? Al tacto. Tenemos que tomarlo. Y si está firme, liso y suave, sabemos que está en su mejor momento. ¿Cómo lo tenemos que cortar y limpiar? Bueno. Vamos a cortar sus puntas. Y muy pegadito a la piel, vamos a comenzar a pelar. Muy, muy pegadito. Esto nos ayuda. Si está en buen estado, si está liso, si está firme, vamos a ir viendo cómo es más bonito por dentro. Y realmente nos va a dar el máximo de sabor. ¿Por qué es tan característico el joconol? Por su acidez. Le da una acidez a los platillos maravillosa. Después lo vamos a cortar por mitad. Y nos vamos a dar cuenta que todas las semillas están al centro. Estas semillas no son comestibles. ¿Qué tenemos que hacer o cómo las podemos aprovechar? Con una infusión. Esta infusión lo que nos va a ayudar es a darle color a nuestra agua de joconol. Que endulzada con un poco de azúcar nos da un sabor y un color maravilloso. ¿Cómo tenemos que quitar estas semillas? Bueno, con ayuda de una cucharita vamos a presionar el corazón. Esto es lo que vamos a utilizar para nuestros platillos. ¿Qué platillos teníamos el día de hoy? Bueno, vamos a meter un poquito aquí. Tenemos el pico de gallo o salsa mexicana conocida en otros lugares. Ingredientes. Nuestro jitomate sin semilla. Cebolla. Chile. Serrano. Y tenemos el choconostle picadito. Ingredientes que le vamos a adicionar. Va a ser un poco de sal. Un poco de aceite de oliva. En lo personal siento que le da un sabor muy especial. Unas gotitas de limón. Que sumado a la acidez del choconol le va a dar un sabor maravilloso. Y por último, el cilantro. Es polvoreado y picado muy, muy bonito. Revolvemos y disfrutamos con unas tortillitas calientitas para disfrutar el sabor del choconol. Otro platillo que tenemos el día de hoy, los tamalitos de pescado. ¿Sí? Como ven, esta parte que está un poco quemadita es porque están asados. ¿Sí? O que podemos cocinarlos al vapor en una vaporeza. Bueno, los abrimos. Y nos vamos a dar cuenta que los únicos ingredientes que ponemos son el pescado, el jitomate, el choconol, junto con la cebolla y el chile serrano. Ponemos un poquito de sal y cerramos. Y como ya les indiqué, estos pueden ser asados o en una vaporeza. Ahora, para preparar nuestros frutos, tenemos un guiso maravilloso de la huasteca hidalguense, el caldo loco. ¿Qué necesitamos? Primero, un recipiente caliente. Comenzamos con aceite. El ajo. Un poco nada más. Y revolvemos ligeramente. Si pudieran ver, se percatarían que está ligeramente transparente. Ese es el punto en el que adicionamos la jícama. El chayote. Y aquí aparecen nuestros invitados del día. La manzana, que van a decir qué rara combinación. Es maravillosa. La piña. Y revolvemos. Tapamos. Y por este lado, ¿qué tenemos? Bueno, uno de nuestros ingredientes es la carne. Costilla. Esto es un caldo de costilla. ¿Cómo se realiza? Se sella. Se le adiciona cebolla, ajo, hierbas de olor. Posteriormente, agua. Se deja reducir. Y con eso logramos un caldo muy, muy sustancioso. Que es lo que necesitamos para nuestro caldo olor. Destapamos. Y adicionamos nuestro caldo. Vertemos. Y el olor es delicioso. Y al primer hervor, como vemos, ¿qué vamos a agregar? La carne. Recuerdan que no les dije qué hacíamos en nuestro caldo con la carne. La retiramos. La picamos finamente. Y es en este punto donde adicionamos la carne. Revolvemos. Que se integren todos nuestros elementos. Y es el momento de poner las hierbas de olor. Vamos a agregar laurel. Un poco de tomillo. Y mejoran. Recuerden que las hierbas es lo más indicado para darle buen sabor al caldo. Ponemos por acá. Volvemos a esperar un primer hervor. Y le vamos a agregar el jitomate y el plátano. Es importante mencionar que el jitomate debe de quedar firme. No debe de quedar muy aguado porque es en ese punto donde ya no queda tan vistoso nuestro caldo. Como vieron, acabo de soltar nuestro hervor. Adicionamos el jitomate. El plátano en rebanadas. Que como pueden ver, las rebanadas son grandes. ¿Sí? Revolvemos. Rectificamos. Con sal. Y vamos a probar el sabor. Mmm. Buenísimo. Ahora, para servicio. Necesitamos un plato hondo. Necesitamos limón. Y las venitas de los chiles secos. Por favor, no las tiren. El sabor que da a los caldos es maravillosa y totalmente recomendable. Como vieron, terminó de soltar el hervor. El jitomate está todavía medio firme, medio cocido. Es el punto indicado para servir nuestro platillo. Retiramos esta palita que nos está estorbando. Con caldito. Como mencioné, le ponemos las hebritas. Las venitas, perdón. Y unas gotitas de limón. Que lo disfruten. Hola, hoy tenemos un consejo aromático. ¿Qué vamos a preparar? Azúcar perfumada con vainilla. Para ello, tomamos la vaina. La partimos a la mitad. Sacamos las semillas. Y las mezclamos con azúcar. Así vamos a hacer con toda la vaina. Y ya revuelta las semillas y el azúcar. Vamos a partir la vaina. Y guardamos el azúcar, la vaina. Y cerramos perfectamente. Esperamos dos semanas. Y lo disfrutamos. ¿Qué tal? Vamos a mencionar los ganadores de los obsequios que hemos mencionado. Sol Rubín de la Borbolla se lleva a una revista cuadernos de nutrición. Elizabeth Alcaraz igualmente se lleva a una revista cuadernos de nutrición. La señora Marisela Miranda Juárez también una revista cuadernos de nutrición. Y Hugo Ortiz se lleva el libro que habíamos mencionado. También quisiera comentar rápidamente algunas de las llamadas que nos han llegado. Son sobre todo preguntas para el panel. Vamos a hacerlo un poco rápidamente. Fausta Regín pregunta directamente a la doctora Ana Bella. ¿El ojite o Ramón qué es? Es un árbol, es un árbol y cuyo fruto se utilizaba mucho sobre todo para alimentar al ganado. Recuerdo mucho que en Campeche, en todo lo que eran las monterías, se utilizaba precisamente el fruto del Ramón para estar alimentando al ganado. Y bueno, en la Huasteca casi es seguro que en las épocas de hambruna, el ojite servía precisamente para el alimento de la población. También es conocido en otras partes del país como capomo. Y durante la primera mitad del siglo XX, se aprovechó otra de sus propiedades, que es ayudar a la producción de leche, tanto de las vacas como de las mujeres. Ok. La señora María Teresa Liz Cerón comenta que si se puede repetir la receta de las flores en Pazúchil, no tenemos ahorita mucho tiempo para repetirlo, pero incluye otro comentario que es importante, que si la fiesta del Jardín Botánico que se programó para el 25, en el Jardín Botánico, si se realizó, se va a repetir. Bueno, pues obviamente está cerrada la universidad, hasta el nuevo aviso se reprogramará muy posiblemente. Si se puede proporcionar bibliografía de flores comestibles nacionales y extranjeras. La señora Julieta Valentina, que si se puede repetir la fórmula de la cura de la tristeza del corazón. ¿Cómo no? La flor de Pazúchil, el albahaca y moguite. Moguite, todo se hace una infusión, se toma y se frota con alcohol el cuerpo. Y seguro tiene resultados. Y seguro tiene resultados. Está muy contento. Hugo Alberto Ortiz, muchas gracias por su pregunta. Dice que si hay algún libro para preparar flores y frutas en el instituto, supongo que en Antropológicas no hay. No lo recuerdo, pero lo buscaremos y en otro programa daremos esta información. Eugenia Hernández, admiración y felicitaciones para el programa. Muchísimas gracias. Una última pregunta para despedirnos, que es más bien una pregunta reflexiva acerca de los principales compromisos de los investigadores, como investigadores y académicos, respecto al asunto del patrimonio alimentario. Sí, yo creo que es importante hacer énfasis que lo que viene siendo la alimentación no es nada más una forma de reproducir biológicamente al cuerpo, sino que en la alimentación entran muchos aspectos. Entra el aspecto de lo que es la ritualidad, entra lo que es el sentido de identidad y de pertenencia. Entonces, yo creo que uno de los compromisos como investigadores es hacer énfasis en este papel tan importante que juegan nuestros productos. Bueno, yo quisiera también señalar que algo que nos interesa a los universitarios es rescatar esta riqueza tan amplia que tenemos en nuestro país de productos. Por ejemplo, simplemente por decir algo que vemos en las calles, hablando de flores, la inflorescencia de los magueyes también se come, la inflorescencia de lo que se llama la yuca, que son árboles que encontramos en la Ciudad de México también se come, hay cantidad de frutos que están desapareciendo, no hemos mencionado, por ejemplo, el aprovechamiento de los frutos para preparar bebidas alcohólicas, los famosos moscos de Tenancingo en el Estado de México, los toritos, en fin, tal cantidad de cosas. Hay mucho que hacer y mucho que rescatar. Agradecemos muchísimo su presencia y también le agradecemos por supuesto a nuestros dos invitados, le hacemos la invitación cordial para el siguiente programa, Soy como el chile verde, precioso pero chiles. Y los invito a que degustemos finalmente alguna fruta del centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.